...y regresamos hasta Solosancho donde llega un año más Luna Celta... ...recuperamos esa tradición, ese pasado betón... ...que esta localidad vuelve a revivir un agosto más. La época betona la vivimos, por lo menos yo te hablo desde mi persona, muy mal, ¿por qué? Porque estábamos ahí en los hartos de la montaña, han venido cuatro romanos... ...y este que estaba dormido y a mí me han pegado una paliza. ¿Por qué no me ha avisado? Porque estaba muy dormido, cuando es ronca no hay quien lo despierte... ...y claro he perdido la cantimplora, que a mí me da la fuerza y la energía... ...para darle a los romanos lo suyo y me han dado una palicilla... ...pero bueno, que las fiestas se viven con diversión y con mucha alegría, eso sí. Sí, yo cuando le he pegado a los romanos me he sentido muy bien también, mucha alegría, sí. Pues muy bien, con muchas ganas la verdad... ...estamos siempre esperando que lleguen estas fiestas, así que se pasa muy bien, se pasa muy rápido además. Y una tradición ya de muchos años, ¿verdad? De muchos, de muchos años ya. Aquí seguimos cada año innovando en lo que sea para pasar lo mejor posible... ...y disfrutar de nuestros ancestros, que eran los ancestros de allí, del Castro y de la Cámara. Pues aquí vemos a una pequeña representación de estos vecinos de Osoros Ancho, que vais muy guapos, chicos. Gracias. A ver, contadme de qué vais disfrazados. De celtas. ¿Y quiénes eran los celtas? Eran personas que vivían antes aquí. ¿Y vosotros? En el Castro de Ulaca. Sí. ¿Y vosotros ahora hacéis lo que hacían ellos, no? Sí. ¿Y qué habéis estado haciendo estos días? ¿En qué habéis participado? Pues hemos estado mirando los puestos y comprando. Bueno, pues pasadlo muy bien y disfrutad mucho. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Vais a participar en el pasacalles? ¿Qué va a comenzar? Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, chicos. Pasadlo bien. Adiós. Adiós. Tenemos un problemilla porque acabamos... Tenemos un nuevo miembro, la familia. Acaba de nacer la niña y nos tenemos que trasladar y nos vamos... Estamos de mudanza. Nos vamos de mudanza, ¿sabes? ¿Y hacia dónde partís? Entonces, pues venimos del Castro de Las Cogotas y nos han dicho que aquí hay un asentamiento celta. Sí. Entonces, pues vamos a ver... Vamos a cambiar, cambiar de vida. Vamos a montar... Con el bebé hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Claro, hay que tener sobre todo más ingresos, que donde veníamos no había para esto. Y esta la come mucho, ¿sabes? Así que la mudanza espero que sea breve, que no sufra mucho la peque. Hay que trasladarnos, ¿cuántas cosas tenemos por ahí? Muchas cosas, todas las cosas que tenemos por ahí son las cosas de nuestras pertenencias. Nos van a ayudar, nos van a ayudar los vecinos al traslado y todo eso. Pero antes tenemos que vivir el día hoy de la luna celta, del mercado, a ver si podemos comprar alguna cosilla que nos haga falta para la nueva vida. Nos toca trasladarlos porque vienen los romanos dando cera y no tenemos poder contra ellos. Las legiones romanas son una legión, es un ejército muy disciplinado. Y tenemos que movernos porque si no nos van a arrasar. Así que nos tocará ir ahí al Castro de Ulaca a ver que nos encontramos, cómo nos acogen y demás. Con confianza y optimismo, por lo menos, ¿no? Recogemos todo y nos marchamos. Salimos muy tristes porque venimos de las Cogotas y muy tristes porque hemos tenido que dejar nuestras tierras. Este, desde luego, es bastante antiguo, viene del Neolítico, o sea que sí, desde hace bastante. Sí, verlo, enseñarlo y también, bueno, pues que aprendamos de dónde venimos, ¿no? Que es importante. Bueno, conocen a la Bella Durmiente, les cuento una historia sobre el cuento que cuenta Disney que no es tan como él lo contaba porque no se pinchó con el uso de una rueca, se pinchó con una estilla del lino que estaba hilando, entonces eso les llama mucho la atención. Y luego les encanta, claro, porque no saben de dónde vienen los jerseys que visten. Esto es carpintería, entonces aquí estoy haciendo unos palos de bolillos. Hasta luego. Para, con estos palos, luego se puede, con lana, con hilo, con algodón, con otros tejidos, se pueden enroscar en los palos. Primero hay que tornearlos muy bien torneaditos y tal. Hay una parte que es fundamental y otra parte que es un poquito de adorno. Además, aquí estamos aprovechando palos de la zona, esto es madera de encina, que es un tronco de encina cortado por aquí, o palos de olivo, por ejemplo, que en vez de utilizar el olivo, el tronco, que es lo bonito, pues estas son las ramas que son de la poda que entonces no dañas al árbol. La cuestión es utilizar todos los recursos de la zona, como hacían nuestros antepasados. Efectivamente, pues los palos de encina, de la misma leña, cualquier tipo de palos, no todos valen porque tiene que ser duro. Si no es duro, no sirve. Y luego ya después, con los palos estos, pues luego nos podemos venir a, y con el hilo que prepara Blanca, nos podemos venir y podemos hacer un precioso tejido de encajes de bolillos, que es lo que se trata. Pues estoy aquí haciendo una pieza a mano, parto de una base de cobre, un disco de cobre, y a golpe le voy dando forma y lo voy estirando, hasta que consigo la pieza que quiero. Como hacían nuestros antepasados utensilios de aquella época, que ahora vuelven y se mantienen. Sí, esto antes era todo de uso, ahora ha quedado mayormente para decoración, pero es igual como se hacía antes. Importante darlo a conocer y que no lo inventamos ahora nosotros, sino que esto tiene años y años de historia. No, esto tiene siglos, tiene siglos ya, esto ya es una artesanía que viene de siglos atrás. Y hablamos ahora también con el alcalde de Solosancho, Jesús Martín, en unos festejos, en unas fiestas de luna celta, que son ya todo un referente y que atraen cada año a más personas, y este año, Jesús, hemos tocado techo. Así es, Teresa, todo parece que apuntamos a que este año sea un récord de participación. Lo ha sido en la subida nocturna a Ulaca, el viernes, y parece que este fin de semana, por lo que hablo con todos, con los comerciantes, con la gente de hostelería del municipio, parece que así va a ser, que va a ser un año, un año de récord. Parece que va a ser así. Un año de récord y la ocasión lo merece la cultura betona, todo lo que tenían nuestros antepasados, que se dé a conocer, que lo conozcamos, que los más jóvenes también lo vivan, como lo estamos comprobando, que hay muchos niños que van, bueno, pues eso, caracterizados, como los primeros pobladores. Así es. No olvidemos que la parte principal de esta fiesta es esa vertiente cultural. Si el Castro de Ulaca no estuviese en Solo Sancho, esta fiesta no tendría ningún sentido. Es una fiesta para poner en valor nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y es lo que se hace aquí hoy. Solo Sancho vuelve a ser un pueblo betón. Ulaca está hoy aquí en Solo Sancho. Esa es esta fiesta y por eso el arraigo que tiene y la participación de la gente, porque sienten el pueblo Ulaca aquí, en Solo Sancho. Talleres, actividades, bueno, pues estamos viendo como todo el pueblo se mete de lleno en ese papel, pero también son muchos los visitantes, los ciudadanos, y también con esa escenificación que vamos a oír en unos minutos, que eso también nos va a permitir conocer más detalle todo lo que fue esto. Sí, a continuación, bueno, son miles de visitantes. Habilitamos ayer dos nuevas zonas de aparcamiento que estuvieron abarrotadas durante todo el día, sobre todo a partir de la tarde. Y como dices, hay momentos importantes en esta luna celta, en todas las ediciones anteriores lo ha habido, como es la subida a Ulaca, como es la inauguración ayer, la concentración de tribus, y como va a ser esta escenificación que va a tener lugar a continuación, en la que se va a escenificar cómo los castros vecinos, las Cogotas y San Martín, vienen a Ulaca ya cuando los romanos, pues digamos que están llegando a sus castros, y se unen todos a este castro, a Ulaca, a este Opidum, por ser el que naturalmente es más fortificado y más difícil de hacer. Aquí vinieron todos y eso es lo que se va a escenificar a continuación. Esa unión hace la fuerza de los pueblos y de hace tantísimos años ya estaba en ello. Más de dos mil años hace y eso es lo que se va a escenificar hoy. Cómo los habitantes de los castros de Chamartín y de las Cogotas vienen a Ulaca ya presionados por los romanos. Esa es la escenificación de hoy y como bien dices, la unión hace la fuerza y de esa unión y de esa fuerza ha salido esta fiesta. Una fiesta que es poner la guinda, los festejos, a todas estas ferias que se prolongan durante todo el verano. Un verano, Jesús, ¿cómo podemos calificar? ¿Cómo ha ido? El verano ha sido excepcional, de verdad. Estamos en una situación de turismo y de visitas, creo que histórica, y así, como te decía antes, lo transmiten todos los comerciantes del municipio. Y hemos hecho un gran esfuerzo porque estas fiestas se trasladen también a los anejos. Solo Sancho, no olvidemos que son cuatro núcleos de población, Solo Sancho, Villaviciosa, Robredillo y Baterna. Y este año hemos conseguido también trasladarle una celta a Robredillo y a Baterna el fin de semana pasado con un concierto en cada uno de los dos pueblos, conciertos muy exitosos y conciertos muy agradecidos, muy bien acogidos también en los dos pueblos. Muchísimas gracias por todo ese éxito de estas actividades y por esta hospitalidad que siempre ofrece Solo Sancho. Muchísimas gracias a vosotros y nosotros nos ponemos a trabajar ya en la edición número 16. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo saben, Luna Celta todavía no ha terminado, pero ya está preparando lo que será una nueva edición, la 16. De momento disfrutamos de esta número 15. Tengo la idea de mi padre y un amigo de mi padre me ha dejado estos sacos y la cabeza de la vaca. Casi, casi, casi eres como nuestros antepasados, ¿no? Sí. ¿Qué tal estamos pasando? Yo muy bien. Contadme, ¿qué estáis haciendo? Al ir a las actividades que hace el ayuntamiento, los juegos, ir viendo los puestos y así. Y lo mejor de todo aprendemos cómo vivían ellos, ¿no? Sí. Los primeros pobladores que tuvo el pueblo. Sí. Y todo lo que hacían. ¡Vamos! 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 Ahora van a venir todas las tribus que vienen, se supone, de otros castros celtas de donde han sido expulsados y vienen para que les acojamos aquí. Como hicimos ayer en Ulaca, antes de ayer, por supuesto que les vamos a acoger y entre todos vamos a formar la ciudad más grande y poderosa jamás vista. Cuál es la historia y me gusta conocer lo que pasó aquí antes porque la historia nos permite conocer los errores que hubo y así no volverlos a cometer y seguir avanzando. Somos el mismo pueblo, digamos, pertenecemos al mismo grupo, pero vivimos en castros diferentes y tal vez el hecho de que seamos atacados hace que necesitemos unirnos para hacer frente común a esa amenaza que nos afecta desde fuera. Y llega uno de los momentos más esperados en esta luna celta, este pasacalles con el que da comienzo una jornada festiva, otra más, para concluir en esa representación que va a tener lugar en unos minutos y que quiere significar recrear cómo fue ese asentamiento, esa acogida a otros castros próximos a esta zona de Solos Ancho. Vamos a preparar una próxima para nuestros herreros. Hoy tenemos un problema muy grande, hemos vaticinado en la runa que viene un pueblo invasor. Un pueblo invasor. Un pueblo invasor. Viene un pueblo invasor, lo hemos visto en la runa. Y los astros lo han vaticinado. Y en las estrellas. Y pinta bien o pinta mal. Pinta regular nada más. Regular nada más. Pero le vamos a preparar una próxima secreta a nuestro guerrero que lo vuelva invencibles. 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 Envencibles. Envencibles. Invencibles. Envencibles. Seguimos, 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 seguimos. ¡Adiu! ¡Adiu! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡La mesa de Miranda! ¡Anda! ¡Anda! Y mientras las tribus se van asentando en su nuevo poblado, nosotros nos despedimos. Ahora les veremos también jugar a esos juegos tradicionales que también es de su época. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!